Sus brazos ya no quieren abrazarme, tus labios se cansaron de los míos Sus ojos ya no quieren ni mirarme, aquí en mi corazón siento un vacío Después que nos quisimos con el alma, de lo mismo ya estamos muy cansados ¿A dónde está el amor que un día nos dimos? El mismo que juramos al casarnos Si no hay remedio pa' querernos como antes, pues cada quien que busque su camino Que en el tuyo encuentres lo que buscas, yo mientras tanto seguiré buscando el mío Si no hay remedio pa' querernos como antes, pues cada quien que busque su camino Que en el tuyo encuentres lo que buscas, yo mientras tanto seguiré buscando el mío Si ya nos cansamos de nuestro amor, cada quien buscando su camino Son cosas que suceden en la vida, en caso del amor que a diario pasa Después de tantos besos y caricias, alguno de los dos un día se cansa Después que nos quisimos con el alma, de lo mismo ya estamos muy cansados ¿A dónde está el amor que un día nos dimos? El mismo que juramos al casarnos Si no hay remedio pa' querernos como antes, pues cada quien que busque su camino Que en el tuyo encuentres lo que buscas, yo mientras tanto seguiré buscando el mío Si no hay remedio pa' querernos como antes, pues cada quien que busque su camino Que en el tuyo encuentres lo que buscas, yo mientras tanto seguiré buscando el mío Si no hay remedio pa' querernos como antes, pues cada quien que busque su camino Que en el tuyo encuentres lo que buscas, yo mientras tanto seguiré buscando el mío Que en el tuyo encuentres lo que buscas, yo mientras tanto seguiré buscando el mío Si no hay remedio pa' querernos como antes, pues cada quien buscaya Que en el tuyo encuentres lo que buscas, yo mientras tanto seguiré buscando el mío